La sesión de debate sobre el euro y la periferia y los problemas que ello acarrea. Y ahí quisiera comenzar, hay tres argumentos que podríamos decir que son muy relevantes para justificar por qué desde Fuenegosocial y desde el ICEI nos ha dado por auspiciar un debate de esta naturaleza. El primero yo creo que coincidiremos todos en señalar que es el de la importancia y la relevancia que tiene el tema. El proceso de integración europea y en particular la pertenencia a la Unión Monetaria supone para las economías nacionales un campo de oportunidades pero fundamentalmente un campo de fuertes restricciones en su funcionamiento. Yo creo que es una cosa sabida por todos y todas que si se forma parte del club del euro queda transferida buena parte de la soberanía a instituciones transnacionales y queda reducida significativamente la capacidad de maniobra y autonomía desde algunas de las políticas que se puedan practicar y se desean practicar. En segundo lugar, junto con esta relevancia que tiene el tema, sorprende sobremanera lo poco que se debate de esta cuestión en la conversación pública y en particular en el debate entre los partidos políticos. Tenemos la experiencia de las pasadas elecciones donde el tema ha estado omitido por completo, nadie ha hecho referencia a Europa y es un tema verdaderamente sorprendente para aquellas formaciones de izquierda que pretenden además plantear alternativas a muchas de las políticas económicas que se han ido imponiendo. Y la tercera razón es que siendo importante el tema y siendo necesario situarlo en el centro de la agenda pública es también igual de relevante sino más abordarlo de una determinada manera, no vale tratar el tema de cualquier forma. Lo vimos con la crisis económica en la que se difundieron versiones o interpretaciones extremadamente simplistas que no llegaron a mostrar el carácter estructural que tenía esa crisis económica, que implicaba muchos planos y que además impedía ver que estábamos inmersos en un proceso de profunda involución que conduce a la reformulación del orden social sobre unas bases distintas a las que hemos reconocido al servicio de unas élites que parecen no entender que tengan compromisos frente al resto de los conciudadanos. Yo creo que son tres razones poderosas para poder situar este tema como una cuestión importante a reflexionar y a debatir de forma continuada. Bueno y en este sentido os presento a Fernando que la mayor parte de los que estáis aquí me imagino que le conocéis es por cuanto que como investigador, como académico en la Universidad Complutense y investigador en el ICEI y también como activista en EconoNuestra y en ECOTV ha insistido fundamentalmente en estas tres cosas en reivindicar la importancia que tiene el tema europeo tratando de situarlo en el centro del debate y la agenda social y política y también porque defiende que no cualquier aproximación es válida para tratar de pensar alternativas que puedan revertir algunas de las cuestiones o de los problemas que tenemos planteados en la actualidad. En este sentido creo que la introducción que nos va a hacer va a ser la mejor que podíamos tener para poder debatir sobre esta cuestión. La idea de que el debate sobre los capitalismos europeos y la construcción europea tiene una importancia enorme tiene una importancia económica muy grande pero también social y política y tengo la sensación de que ese debate en lo académico pero incluso también en lo político ha estado ausente en gran medida y ha estado sesgado sesgado sobre todo en lo que concierne al euro en los temas relacionados con la gobernanza y lo que yo quiero plantear tiene que ver con la gobernanza tiene que ver con las instituciones pero trasciende el perímetro de lo institucional por importante que sea ese ámbito. También me parece sorprendente y comparto esta observación con Santiago de que este debate que es muy necesario ha estado abordado creo de una manera muy periférica en los programas de los partidos y también de manera muy periférica en aquellos partidos que se reclaman del cambio y yo creo que más allá y al mismo tiempo que una importancia académica también tiene una importancia enorme desde el punto de vista de facilitar ese cambio. lo que yo voy a plantear no está atado ni vinculado a la agenda política pero no me quiero engañar ni quiero engañar a nadie lo que yo planteo también tiene consecuencias políticas y tiene una lectura y quiero que tenga una lectura política. Los tres puntos donde quiero centrar la reflexión, donde quiero centrar la presentación es este primero, donde situar la reflexión en segundo lugar quiero plantearme algo que creo que no podemos dar por sentado y que quiero que lo discutamos y que me gustaría que se discutiera en los ámbitos académicos, sociales y políticos que es dentro, fuera del euro con interrogación y quiero terminar la presentación con algunas propuestas para una nueva Europa que creo que es necesaria. A ver si consigo pasar de... Vale. Bien, ¿dónde situar la reflexión? Yo creo que hay tres cosas sobre las que me gustaría compartir con vosotros y vosotras Uno tiene que ver con la naturaleza de la crisis Quiero preguntarme qué crisis En segundo lugar quiero hablar algo sobre los déficits y los sesgos que son dos cosas que no es lo mismo déficit y sesgos de la Unión Económica y Monetaria y una tercera reflexión sobre el balance de las políticas económicas Quiero hablar de qué crisis, porque para mí ese no es un debate que esté zanjado Se ha hablado mucho de eso, pero no está zanjado y es muy importante poner el espejo retrovisor ¿Qué crisis? Y la naturaleza de la crisis para mí tiene una vertiente que es por supuesto económica, pero va más allá de lo económico para apuntar también a factores sociales, políticos, institucionales, medioambientales y todo eso, lo económico, lo social, lo político, lo institucional y lo medioambiental da lugar a una realidad con múltiples intersecciones y la articulación de todo ello nos permite hablar, me permite hablar a mí de una crisis, la actual, que tiene un marcado componente civilizatorio Cuando hablamos de la crisis, yo creo que conviene plantear tres cosas Por un lado, el origen de la crisis, que va más allá de lo financiero aunque la parte más visible y quizás más contundente sea la financiera la gran recesión que fue lo que siguió a la crisis financiera y la gran transformación que nace de cómo se ha gestionado la crisis Este último aspecto, en mi opinión, está muy orillado en el debate y se ha centrado mucho en la gestión de la crisis económica y se ha centrado todavía más el tema en algo que luego comentaré que es muy necesario introducirlo en el debate pero que acota de una manera que a mí no me parece satisfactoria el debate y es el término austeridad o austericidio Bien, lo que quiero plantear en cuanto al origen de la crisis Bien, este es el esquema en el que yo me muevo La crisis tiene un componente estructural, un componente sistémico que tiene que ver con el euro, por supuesto pero que trasciende al mismo tiempo el euro Es una crisis que ha dado lugar a un episodio de desorden financiero muy profundo y este desorden financiero, como antes he comentado ha abierto las puertas a una enorme recesión y esta recesión a una gran transformación y todo ello está alimentando esas fracturas estructurales y sistémicas a las que acabo de aludir Si yo tuviera que contestar cuáles son las causas de la crisis yo diría que la crisis tiene que ver con cuatro factores La crisis en Europa tiene que ver con cuatro factores que son los claves para entender la profundidad de la misma Uno de ellos, por supuesto, al que luego voy a referirme con más detalle es la unión monetaria pero adelanto que en mi opinión el euro es causa de la crisis explica la crisis, pero no solo el euro Los otros factores que de manera inevitable hay que introducir son por un lado la desigualdad La crisis económica tiene como causa más profunda como causa más de mayor entidad la desigualdad La desigualdad entendida como una tendencia de muy largo recorrido en los capitalismos europeos pero también más allá de Europa al estancamiento salarial a que los salarios han crecido tendencialmente por debajo de la productividad a que el peso de los salarios en la renta nacional no ha dejado de retroceder y lo que lleva asociado esa tendencia que es a la concentración de la renta y la riqueza en una minoría social en una élite cuyos intereses están muy vinculados han estado y están muy vinculados a la industria financiera Este elemento para mí es fundamental La crisis está originada por la desigualdad y además de eso está originada por el crecimiento desbordante y desmesurado de la industria financiera y además de eso por las asimetrías productivas por las diferencias productivas que han aparecido en Europa y que caracterizan el proyecto europeo Diferencias productivas que son también la causa última de que algunos países hayan tenido excedentes comerciales muy grandes y otros hayan tenido déficits comerciales igualmente grandes Por lo tanto, la primera cosa que quiero plantear es que más allá del episodio de desorden financiero En mi opinión, las características estructurales de la crisis tienen que ver con esos cuatro factores La combinación de desigualdad Euro, de lo que voy a hablar a continuación Financiarización y asimetrías productivas Pero una explicación de mayor calado todavía que no se puede omitir Y que quizá no explican en sí mismo el desorden financiero Pero explican el desorden del capitalismo Tiene que ver con la oligopolización de las economías Y la captura de las instituciones por los grupos económicos Los límites físicos y medioambientales Y la crisis de los cuidados Todos estos elementos apuntan a factores Que van más allá del euro Y que considerándolos situamos en el justo contexto Lo que ha sucedido con el euro Bien, esto en general para contestar ¿Cómo contestaría yo a la pregunta de qué crisis? Crisis estructural, crisis sistémica Crisis capitalista, crisis civilizatoria Por decirlo en un telegrama Bien, en cuanto a la unión económica y monetaria Bien, como he dicho antes Para mí el euro La moneda única Es una pieza esencial Para entender el rompecabezas de la crisis Y sostengo, por lo tanto Que la existencia de esa moneda Explica la crisis No explica sólo la crisis Pero es un factor que hay que tener en cuenta Y yo creo que hay que tener Cuando abordamos el tema del euro Yo creo que hay que tener en cuenta tres cosas Primero, los intereses Que ha articulado la moneda única Segundo, la lógica económica que ha impulsado Y tercero, las instituciones sobre las que ha descansado la moneda única Intereses, procesos económicos e instituciones Y quiero decir que en mi opinión El orden de factores sí altera el producto En este caso sí altera el producto Porque si nosotros no ponemos en el centro De todo nuestro planteamiento los intereses Yo creo que no entendemos Qué es lo que ha sucedido con la moneda única Ni entendemos cómo ha surgido la moneda única Esta mirada que yo propongo Es contraria a la que enfatiza el tema De que la Unión Europea o la Unión Monetaria Nació con déficits institucionales Nació con una insuficiente gobernanza No, no critica esa idea Pero la plantea como una idea insuficiente Porque no se trata tanto Desde mi perspectiva No se trata tanto Y no se trata sólo de déficit Sino de un diseño institucional Que fue funcional A los intereses de la industria financiera Y de las grandes corporaciones De las transnacionales Y de las economías más competitivas Por lo tanto no se trata de que se errara En el diseño Sí, hubo un diseño erróneo Pero más allá de los errores Más allá de los sesgos institucionales Están los intereses Que alimentaron esa trama institucional Sobre la cual se levantó la moneda única Si nosotros omitimos eso Yo creo que nos equivocamos De cabo a rabo En el diagnóstico Y no entendemos absolutamente nada De lo que ha sucedido En la moneda única Y no entendemos nada De la colisión de intereses Grupos e inercias Que alimentó la unión monetaria Desde esta perspectiva Ese mercado único Que impulsó de una manera Casi definitiva Irreversible El euro fue el mercado único Que permitió Que las transnacionales Fueran ganadoras Del proceso de integración europeo Y fue el mercado único Que garantizó Que la industria financiera Creciera Antes había también Industria financiera Sí Pero el crecimiento exponencial De lo financiero Sobre todo Se produjo Con la creación De la moneda única Estos aspectos En mi opinión Son fundamentales Para una correcta Apreciación De lo que estuvo En el origen De la moneda única Y de lo que todavía está En esa moneda única Y de lo que todavía está En esos intentos De reformular El gobierno De la moneda única Desde esta perspectiva Solo desde esta perspectiva En mi opinión Se puede entender Que entrando Más en concreto En el diseño institucional Por señalar cosas Que vale la pena Poner sobre la mesa Una moneda compartida Y una misma Política monetaria Y cambiaria Aplicada en países Con estructuras económicas Muy distintas Simple y llanamente No podía funcionar No podía funcionar Y tenía que generar En el tiempo Desequilibrios insuperables Y desequilibrios insuperables Porque el diseño institucional Prescindió de la creación De mecanismos redistributivos El diseño institucional Dio un papel Al Banco Central Europeo Donde solamente Estaba entre sus objetivos Prioritarios La lucha contra la inflación Y en todo caso El crecimiento económico Pero no había instituciones Que permitieran Que aseguraran Una redistribución De recursos Que corrigieran Los desequilibrios Que se iban a producir En una moneda única Donde había países Muy competitivos Y sin embargo Había países Al mismo tiempo Con estructuras Productivas y comerciales Muy frágiles Si los gobiernos Si los gobiernos No podían financiarse Con esas instituciones Si el papel Del Banco Central Europeo Estaba tan limitado Entonces En este caso Y con este razonamiento Tenían razón Y tienen razón Los que han insistido Que para los gobiernos Para los estados Que formaban parte De la moneda única Para esos estados El euro Era una moneda extranjera Jugaba el papel De moneda extranjera Y no tenían Mecanismos De financiación Los gobiernos No tenían Mecanismos De financiación Y por lo tanto Situaban Situaban en el centro Si no había Una financiación De los gobiernos Por parte del Banco Central Europeo Y no había Un sistema de transferencias Si el euro Nace con esos dos déficit Ponen el centro A la banca Y ponen el centro Necesariamente A los mercados Financieros Bien Aquí simplemente Bueno No me voy a detener Pero pongo algunos datos Para que se vean Las enormes Diferencias Diferencias Productivas Diferencias Tecnológicas Diferencias En PIB Por habitante De los países Que formaban parte De la moneda única Antes De la crisis Bien En cuanto al Al tema de la gestión Esto en cuanto al euro Esta es la aproximación Digamos Grosso modo Luego podemos Entrar en ello Más despacio Que yo hago De la unión monetaria En cuanto a la gestión De la crisis ¿Cuál ha sido El diagnóstico Que Se ha impuesto Se ha impuesto Con un lenguaje Tramposo Y sesgado Y se ha impuesto Desde el poder El diagnóstico De que Para salir De la crisis Había que aplicar Unas políticas Que se basaban ¿En qué? En que los gobiernos Habían gastado Por encima De sus posibilidades Que las economías Periféricas Tenían un problema De competitividad Como consecuencia Del crecimiento De los costes Laborales Y que la unión Económica y monetaria Presentaba Vicios institucionales Que lastraban Su funcionamiento En este triángulo Se construye El diagnóstico Ya he dicho antes Que sí tenía Vicios institucionales Pero que es un error Centrarse en los vicios Si uno no entiende Que esos vicios Fueron funcionales A los intereses Oligárquicos Financieros Y corporativos Que ya dominaban Y que ya sesgaban El proyecto europeo A partir de ese diagnóstico Se han aplicado Políticas La troika Pero los gobiernos También Se han aplicado Políticas Denominadas De austeridad Presupuestaria Que es un escarnio Llamar Políticas De austeridad Presupuestaria Cuando a través De los presupuestos Se ha financiado A la banca Y se han financiado Las posiciones Acredoras Y deudoras Políticas De devaluación Interna Que sigue siendo Una trampa Del lenguaje Porque no ha habido Tal devaluación Interna Sino Una política De reducción Sistemática Y brutal De los salarios Paquetes De reforma Estructural Que no han sido Reformas estructurales En el sentido Amplio del término Porque se han concentrado Fundamentalmente En liberalizar Y privatizar Y en reformar En el sentido De desregular Los mercados De trabajo Se ha planteado También Y se ha avanzado Bastante En la reconfiguración Institucional De la zona euro Y en rescatar Y sanear El sistema bancario Bien Este diseño De política Económica ¿Qué valoración Creo yo Que hay que hacer De esta gestión O de este De este planteamiento De política económica? Vamos a ver Yo creo que hay Tres niveles En la valoración Uno Que ha sucedido Con aquellos objetivos Que los gobiernos Y la propia troika Consideraban Fundamentales Yo en ese punto No me voy a detener Pero si digo Que incluso En lo que se consideraba El núcleo Duro De lo que había Que resolver El balance Ha sido muy negativo En términos De crecimiento Deuda Déficit Empleo Y competitividad Que eso era El núcleo Eso era Lo que justificaba Las políticas económicas De ajuste presupuestario De devaluación interna En esos términos El balance Es En el mejor De los casos Discreto Y en término Más amplio Es absolutamente Insuficiente Pero me parece Más importante Eso es importante Por supuesto Porque si Se quería Corregir Eso Y en eso Se ha fracasado Pues Hay que decirlo Pero para mí La cuestión clave Tiene que ver Con esos desequilibrios Que yo antes Mencionaba Y que en mi opinión Son la marea De fondo De la crisis Esos desequilibrios Que tienen que ver Con la financiarización La desigualdad Las asimetrías Productivas Y un euro Funcional A los intereses Oligárquicos De la Unión Europea Esos desequilibrios Con esa gestión De la política económica Lejos de haberse Corregido Se han agravado Y por eso Yo sostengo Que estamos Más lejos De la salida Aunque haya Cierto crecimiento Económico Que luego podemos Podemos hablar Acerca de De la entidad De esa recuperación Económica Pero el asunto No es ese Hay cierta Recuperación económica Pero si se acepta El diagnóstico Y yo propongo Que lo aceptéis O que lo discutamos De que La crisis Es el resultado De un mar De fondo Que tiene que ver Con cómo Funcionaba Europa Y cuáles eran Las características Del modelo De acumulación La gestión De la crisis No solo No ha mitigado Sino que ha agravado Y desde esa perspectiva Yo sostengo Que estamos Mucho más lejos De una salida De la crisis De lo que estábamos Por ejemplo En 2010 Pero una cuestión Que todavía me parece Más importante Que es complementaria A esos dos niveles Repito El primero es Lo que los gobiernos Consideraban relevante Lo que yo considero Relevante Que es Las causas De fondo De la crisis Pero voy a decir Que desde otra perspectiva La crisis O la gestión Que han hecho Los poderes De la crisis Ha sido Un éxito Rotundo Y es Desde el punto De vista De lo que antes He denominado Como la gran Transformación Y ha sido Un éxito Rotundo En el sentido De que Como se ha dicho Muchas veces La crisis Ha sido La oportunidad Que ni siquiera Podían imaginar Los poderes Hace unos años La oportunidad Para hacer Un ajuste De cuentas Dramático Con los trabajadores Con los trabajadores Y con la mayoría Sociales La gestión De la crisis Ha permitido Descargar El coste Enorme Del crack Financiero Sobre las espaldas De la población Y en este sentido Han tenido Un éxito Muy grande Porque lo han Conseguido Pero incluso Más allá De eso Más allá De quien Haya soportado Los costes Del enorme Ajuste Sin haber Obtenido Los resultados Que se suponía Que se quería Obtener Más allá De eso Lo que yo Lo que yo Sostengo Es que De estos últimos Años En Europa Emerge Otro capitalismo Y es en ese sentido En el que digo Que han tenido éxito Emerge Otro capitalismo Que tiene rasgos Del que ya existía Antes de que estallara El crack financiero Pero que tiene Otros elementos Novedosos Novedosos Y ese Nuevo capitalismo Yo sostengo Que es un capitalismo Básicamente De naturaleza Extractiva Y es un capitalismo Donde Se han roto Han desaparecido Los puentes Institucionales Y los grandes Consensos Que permitían Una cierta Redistribución Antes de que estallara La crisis Y por lo tanto Emergen Unas nuevas No se lo voy a decir Así en términos Un poco Antiguos Quizá Una nueva estructura De clases Unas nuevas Relaciones de poder Y unos nuevos Mecanismos de acumulación Y reparto Que se han instalado Y por eso Por eso Desde esta perspectiva Yo creo Que todos los planteamientos Que insisten En el tema De la austeridad Si Vale Insistamos En el tema De la austeridad Pero es que Lo que ha sucedido En Europa Y lo que ha sucedido En las economías Periféricas Va mucho más allá De la austeridad Y la salida De la crisis Va mucho más allá De las políticas Que Que pretenden Recuperar El crecimiento Económico Es que ha cambiado El sistema Y el sistema Es más asimétrico Y el sistema Es más oligárquico Y el sistema Es menos democrático Y los consensos Se han roto En mil pedazos Los consensos En Europa Y los consensos Dentro de los países Y la austeridad Incluso Desde esta perspectiva Ha restado Y resta Legitimidad A las políticas Redistributivas De las instituciones Porque parecería Que el único objetivo Que tienen que seguir Las instituciones Es ajustar Sus presupuestos Y las mayorías Sociales Han salido Muy debilitadas Y se ha establecido Un mecanismo De acumulación Y de concentración Que funciona Incluso sin crecimiento Económico Con poco crecimiento Económico Por eso aquellos textos Que plantean Que parecería Que emerge Una realidad Donde Donde se impone Una especie de En términos Que utilizan Algunos economistas De estancamiento Secular No lo sé Pero lo cierto Es que en un contexto De relativo Estancamiento Se está produciendo Una redistribución Masiva Masiva De renta Y riqueza A favor De las élites Bueno Ahora acaba Acaba de aparecer El informe De Osfan Pero hay muchos Trabajos En muchas direcciones Por ejemplo Las cosas que publica Regularmente El Banco de Suiza Y otras entidades Que hablan De esa redistribución Masiva Enorme Pero no se trata Solo No lo veamos Solo en clave De redistribución Sino en clave De quiebra Institucional Y en clave De quiebra De consensos Desde esta Desde esta perspectiva Yo Yo sostengo Que hay Un nuevo capitalismo Que No sé si suena Demagógico Depredador Confiscatorio Que vive De la redistribución Y no del crecimiento Y hay una nueva Institucionalidad Yo creo Que este Es un elemento Crucial Para entender Lo que ha sucedido En la crisis Por lo tanto Digamos Resumiendo esto Que quiero plantear A la hora De hacer un balance Si solo Lo realizamos En términos De crecimiento De déficit De deuda Yo creo Que erramos Por completo Si Eso si Pero no solo eso Y me atrevería A decir No fundamentalmente Eso Vayamos Vayamos También A estos Estos Otros elementos Que Que Comentaba Bien Ha habido Una Estrategia Europea En este En esto Que estoy Planteando Bien Yo creo Que no No ha habido Una estrategia Europea Ha habido Una respuesta Muy bien Articulada De las economías Del norte De la industria Financiera Y del gran Capital Lo que ha hecho Europa Es la respuesta Digamos Corporativa De estos niveles Y se han Y se han roto Los consensos Sobre los que se había Construido El proyecto europeo Que podemos decir Que eran débiles Que eran insuficientes Que eran precarios Sí Pero se han roto Se han diluido Esos consensos Y las políticas Que se han aplicado Desde Europa Han repartido De manera desigual E injusta Los costes De la crisis Contra las economías Periféricas Y contra las mayorías Sociales Y en este sentido Quiero plantear También Que para mí Los conceptos Norte Sur Son apropiados Pero son insuficientes Porque no se trata Solo Del sur Y del norte Se trata De las mayorías Sociales Que recorren El norte Y el sur Y las políticas Que se han aplicado Son Además de perjudicar Claramente A las periferias Además de eso Perjudican a las mayorías Sociales También a las que Habitan el norte Y la gestión De la troika Digo Para justificar Que no ha habido Tal política europea No tiene la legitimidad Las instituciones Que se agrupan En la troika No digamos Nada del fondo Monetario internacional Que ni siquiera Es una institución europea Pero las instituciones Que se agrupan En la troika Carecen de la legitimidad Para llevar a cabo Las políticas Que han impuesto Por lo tanto Desde esta perspectiva Yo sostengo Que no ha habido Una respuesta Genuinamente europea Y que la respuesta Supone un extravío De las supuestas De las supuestas Señas de identidad Que tantas veces Se han Se han Se han proclamado De Europa Por lo tanto Yo opino Que salimos De la crisis Con menos Europa Con menos Europa Desde el punto de vista De lo social Y de la sostenibilidad Y al mismo tiempo Y no es contradictorio Para mí Salimos con más Europa Corporativa Y mercantil Desde una cierta perspectiva Menos Europa Y desde otra Más Europa Bien Entrando en el tema Del euro Vamos a ver Sé que es un tema Muy difícil De abordar Quizá Pero Pero por qué Siendo difícil Lo tenemos que omitir Yo Que no estoy tan Atado a la política Ni ahora Ni en el futuro Ni antes Quiero plantear Las siguientes reflexiones Bien Me pregunto Si está La moneda única Amenazada Y lo primero Que quiero plantear Es que La moneda única Es la apuesta Del poder Y puede parecer rotundo Y ya sé que es Controvertido Pero para mí El euro Es la apuesta Del poder Los poderes económicos Han apostado Claramente Han apostado Claramente Por la preservación Del euro Claramente Porque el euro Es una fuente De acumulación La moneda única Y todo lo que implica La moneda única Es una fuente De acumulación Muy importante Y su disolución O la salida De algunos De sus miembros Podría desencadenar Procesos Fuera de control Y tener costes Muy importantes También para los Países del norte Pero existen En mi opinión Factores de inestabilidad Muy grandes Dentro del euro Y la inestabilidad No procede de Grecia No nos engañemos El mar de fondo Que antes decía Que está en el origen De la crisis No se ha resuelto Sino que como antes señalaba Se ha agravado Ese es un factor De inestabilidad Que está en el funcionamiento Del engranaje monetario Pero además El rediseño institucional Que se ha realizado Sobre todo En los últimos años En mi opinión Es a todas luces Insuficiente Esa refundación De Europa Es insuficiente Con líneas rojas Que tienen que ver Con el funcionamiento Del banco central europeo Que tienen que ver Con el presupuesto comunitario Y con otros asuntos Con líneas rojas Que no han sido superadas Y al no querer Superarse esas líneas rojas Hacen imposible Gestionar una moneda única Que genera Por definición Genera porque Los países que la integran Tienen disparidades muy grandes Hacen imposible Con las actuales Estructuras institucionales Gestionar las asimetrías Y las desigualdades Que están dentro De la moneda única Por lo tanto Por estas dos razones Yo sostengo Que la moneda única Está en un escenario De inestabilidad Ahora Y en el futuro Pero además de eso Tengamos en cuenta Aunque no me voy a centrar En ello de momento Las tendencias Y los movimientos Centrífugos Que hay dentro De la moneda única Y en que la economía global Lejos de lo que a veces Se sostiene Está sometida A importantes incertidumbres Y desórdenes Se habla de China Pero no es solo El tema de China Tiene que ver con lo financiero Y tiene que ver con que La economía global No es un escenario cooperativo Es un escenario Competitivo Y por lo tanto Ahí hay uno de los Orígenes De este desorden Por lo tanto En este escenario Que yo estoy Que yo estoy Planteando Un escenario De incertidumbre Inestabilidad Colisión de intereses Y crisis No cabe excluir Mi opinión es que No cabe excluir No digo que sea deseable No digo que eso Favorezca a las mayorías sociales Digo que no cabe excluir La fractura De la unión económica Y monetaria No cabe excluir Ese escenario Bien Y entrando más En algo que Nos puede resultar Quizá más familiar El tema de la pertenencia Al euro Desde las periferias Vamos a ver Yo creo que este es Un debate Complejo Y que posiblemente Se aborda De una manera sesgada Y seguramente Lo que yo voy a decir Es tan sesgado O más Que otras cosas Que se dicen a menudo Para mí El debate Abordado Desde la perspectiva Que he señalado antes Contiene El debate De la moneda única Contiene Y al mismo tiempo Trasciende La cuestión Del euro La cuestión De la existencia De una moneda Única Salvo que partamos De algo que yo creo Que no debemos partir Y es que El euro Es una camisa De fuerza Que todo lo condiciona Y lo hipoteca Salvo que partamos De esa premisa Yo creo Que es necesario Abrir el candado Del debate Y para mí El debate Además de lo monetario Que no hay que No hay que infravalorar Es muy importante Lo monetario Es muy importante La institucionalidad Que está surgiendo En Europa Y todo lo demás Que he mencionado antes Pero yo soy partidario De que Este debate Hay que abrirse Y hay que introducir Lo productivo Lo financiero Lo laboral Lo social Lo ecológico Lo territorial Lo político Y lo institucional Es decir Que el debate De la moneda única No es solo El euro El debate Del futuro Y de la posición De las periferias A la moneda única Tiene que integrar Y por lo tanto Hay que meter Más complejidad Yo soy partidario De meter más complejidad Aunque luego Haré una propuesta En concreto Introducir más complejidad Significa que No solo hay que referirse A las desventajas Y a los beneficios Potenciales De abandonar La moneda única Que se insiste Siempre En los costes Que a corto plazo Tendría esa salida Pero introduzcamos también Para discutirlo Para evaluarlo Introduzcamos también El elemento De las posibles ventajas Luego aludiré algo A este asunto Del abandono De la moneda única Pero también Sobre las ventajas Y los inconvenientes Muy serios Que tiene mantenerse En el euro Desde esta perspectiva Y tal como Ha funcionado La cosa En los últimos años Yo sostengo Que la moneda única Lo que se ha hecho En el euro Como se ha gestionado La crisis Desde la troika Es una Crea un escenario Muy Muy restrictivo Para las periferias Y para las mayorías sociales Por lo tanto En esta aproximación Digo que Aquellas posiciones Que enfatizan Los costes Insoportables Asociados a la salida Del euro Y omiten La cuestión clave De que permanecer En la actual Unión monetaria Presenta A sí mismo Costes muy grandes Están Sesgando mucho El planteamiento ¿No? Hay que estar en el euro ¿Por qué? ¿El euro La solución ¿Por qué? ¿Cómo lo razonamos? ¿Cuál es nuestro Margen de maniobra? ¿Qué tipo de reformas? Si es que admite reformas Habría que Introducir Si preservar Esta unión monetaria Y mantenerse en ella Tiene costes Muy elevados Esta unión monetaria Fijaros que no estoy diciendo Que sea No estoy dando Una lectura política Digo que si 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 estuviéramos de acuerdo En el planteamiento Que estoy tratando De desarrollar Que mantenerse En esta situación Tiene costes Muy elevados La opción De la salida Del euro Tiene que estar Por fuerza Abierta No digo Que políticamente Haya que Sostenerla Digo que por fuerza Si se aceptara Todo lo anterior Que estoy planteando Tiene que estar Por fuerza abierta Porque Por subrayar Unos asuntos Porque la institucionalidad Existente En esta institucionalidad Europea Han quedado fuera Fuera de la agenda Y fuera de la política Los aspectos redistributivos En la unión monetaria Y Grecia Es un ejemplo Clamoroso Los elementos redistributivos Han quedado Fuera de la agenda Han quedado En un lugar Absolutamente Periférico Y porque también Porque la lógica Del ajuste salarial Y fiscal Y de la competitividad Se han impuesto Y si se acepta Este planteamiento Que antes decía Que tiene que ver Con los capitalismos Que emergen No estamos hablando De una coyuntura Estamos hablando De una estructura Si se acepta Lo que yo estoy diciendo Todo esto Que tiene que ver Con la austeridad Ha llegado Para quedarse No ha llegado Para salir Dentro de tres días Y porque Las lógicas Competitivas Y Grecia De nuevo Es un ejemplo Tremendo Han triunfado Sobre las lógicas Cooperativas Y porque El euro Que realmente existe En este euro Prevalece La industria financiera La industria financiera Es el motor La industria financiera Y las grandes Corporaciones ¿Qué implicaciones Tendría Dicho todo esto Por situar Con los matices Que quiero situar ¿Qué implicaciones Tendría Poner en el centro Del debate La salida Del euro Digamos Desde el punto de vista De las políticas De cambio Yo creo Que lanzaríamos Dos mensajes O se lanzarían Dos mensajes Que a menudo Se solapan Y que hay que Yo diferencio El primero Que romper Con la moneda única Es condición Sine cuanon Para hacer otra política Fijaros Que lo que antes He planteado El mensaje Que he planteado Es que la actual Moneda única Con la institucionalidad Que la sostiene Y los intereses Que la gobiernan Es una camisa De fuerza Y que al margen De los intereses De la periferia La ausencia De reformas Como Dios manda En profundidad Hacen que incluso El propio futuro De la moneda única Esté bajo interrogantes Pero dicho todo esto El tema Del debate De la salida Del euro Digo que hay dos mensajes Primero Que romper Con la moneda única Es condición Sine cuanon Para hacer otra política Es un plantamiento Sobre el cual Vale la pena Discutir Y segundo Que siguiendo Este camino Estaríamos en condiciones En mejores condiciones Para llevarlo a cabo Yo lo que tengo que decir De todo esto Es que Los costes De una eventual Salida del euro Dependen de un conjunto De circunstancias Económicas Y políticas Que ahora mismo Son imposibles De prever Pero que Previsiblemente Serían muy elevadas Representarían Me pregunto Me interrogo Representarían Una carga insuperable Para los gobiernos Y la ciudadanía Posiblemente Los costes A corto plazo Serían enormes El deterioro De los términos De intercambio El aumento De la deuda externa La salida de capital La reducción De los salarios Pero también Tiene ventajas Hay que Hay que ponerlas Hay que discutir Sobre ese asunto Sobre ese asunto Que no es insignificante La recuperación De instrumentos Muy importantes De política económica Por ejemplo Aunque no es el único Por ejemplo La política cambiaria Por ejemplo La política monetaria Y también La política presupuestaria En cualquier caso Si yo tuviera que decir Que hay que discutir De este asunto En un escenario De eventual salida del euro Por parte de alguna Economía periférica Nos encontraríamos En el camino Con fuerzas E intereses muy diversos Y hasta contradictorios En ese escenario Seguramente Seguramente Nos encontraríamos En el camino A la extrema derecha A partidos populistas A nacionalismos De diferente naturaleza Y la posibilidad De hacer otra política Dependería De otra política Para el cambio Dependería De la influencia Política y social De unos Y otros movimientos Cuyo perfil Diverso Y hasta contradictorio Hace muy difícil Pensar ese escenario En términos De frente único O en términos De concertación De intereses Bien El tema De la En fin Aquí no lo quiero Desarrollar extensamente Pero es un tema Interesante El asunto De la política Cambiaria Si realmente Esa herramienta Es útil Y hasta qué punto Es útil Y qué cosas buenas Tendría para la economía Que recuperase Esa herramienta Yo creo que es un tema Muy interesante Pero quiero decir algo Centrar todo el debate Ahí Yo creo que Es Sesgado Porque finalmente El desafío De las economías Periféricas No depende Del uso De la herramienta De tipos de cambio No depende De los precios Depende De que seamos Capaces De poner Sobre la mesa Los cambios Productivos Y sociales Y eso No depende Solo Exclusivamente Del tema Del tipo De cambio Y una Y una Una cuestión Que para mí Es clave Es clave Pensar En una opción U otra Es clave Pensar El tema De la soberanía El tema De la soberanía Y el tema De la soberanía No tiene Solo Ni quizá Tenga exclusivamente Una lectura Institucional Soberanía Como control Como participación Como intervención Va más allá De las reformas Institucionales Bien Esto como elementos Un poco sueltos Del tema del euro Que yo creo Que hay que considerar Para entrar en el debate Yo lo que digo Es que este debate Es pertinente Y que no lo podemos Omitir Bien Ya para entrar En el último En el último punto De propuestas ¿Qué hacer? Vamos a ver Yo opino Bueno aquí hay Vamos a ver Yo opino Que es necesario La crisis Es de tal calado La crisis Es de tal profundidad Que es necesario Construir Un nuevo consenso Es necesario Las fuerzas del cambio Las fuerzas del cambio Voy a hablar En estos términos Tienen que proponer Un nuevo consenso Y ese nuevo consenso No puede consistir Simplemente En más gasto público No puede consistir En recuperar Las esencias Del proyecto europeo En mi opinión Contaminado Y pervertido Y capturado Por las élites Antes de que estallara La crisis Ese nuevo consenso No puede consistir En reivindicar Algún tipo De keynesianismo Con esto No estoy diciendo Por supuesto Que no sea necesario Aumentar el gasto público Ni estoy diciendo Por supuesto Que el Estado No haya de ser Un actor muy importante Yo lo que quiero plantear Es que La crisis Es de tal calado Que exige repensar En profundidad El funcionamiento De la economía Y para mí Este repensar El funcionamiento De la economía Estaría sustentado En estos seis elementos En un tipo De planteamiento Que incluya La renovación productiva La sostenibilidad material La cohesión social La distribución Del ingreso La riqueza Y los tiempos La igualdad de género Y la democracia Hay que pensar Una nueva economía No solo hay que pensar Una nueva política económica Una política económica Para que emerja Otra economía Y yo creo que Que debemos Que debemos Pensar en clave Estratégica No solo en clave De superar La austeridad Y además de esto Yo defiendo Yo defiendo Como alternativa Como urgencia Casi Frente a la refundación Oligárquica Elitista Y antidemocrática De Europa Yo propongo Que es necesario Acumular fuerzas Y generar Algún tipo De iniciativa De alcance europeo Para mí Con esto voy terminando La iniciativa De alcance europeo Debe Debe consistir O podría consistir En los siguientes aspectos Como plan de emergencia Algo así Como terapia de choque Para Europa Yo creo que es necesario Plantear Plantear Colectivamente Acumular fuerzas Aunque Lo que ha ocurrido En Grecia No nos hace ser O no me hace ser Muy optimista Porque si con la crisis griega Alguien pensaba Que iba a emerger Un actor socialdemócrata No ha emergido Al contrario La socialdemocracia Se ha alineado Con el poder Y Grecia Ha librado una batalla Sin aliados Y no la podía ganar Por lo tanto Yo defiendo Acumular fuerzas En torno A los siguientes puntos Como plan estratégico Una reestructuración De la deuda De las deudas soberanas Porque para las periferias La deuda existente Bloquea cualquier opción De cambio En política económica Significa consagrar Tal cantidad de recursos Que hace imposible Hacer otra política económica Esa reestructuración De la deuda Exige un planteamiento europeo Del mismo modo Que yo defendería Un plan masivo Algo así como Un plan Marshall Pero actualizado Aunque plan Marshall No era tanto Una ayuda financiera Como una operación Política del imperialismo Para evitar Que la izquierda Se consolidas En Europa Por eso digo Que con matices Un plan masivo De inversión A la periferia Con un contenido Productivo Social y ecológico Y yo defiendo Sustituir el tratado De estabilidad Coordinación Y gobernanza europea El pacto fiscal Por otro acuerdo Es intolerable No es posible Hacer otra política En el marco De este plan No es suficiente En mi opinión No es suficiente Con que las fuerzas Del cambio Pidan mas oxigeno Pidan mas tiempo Para cumplir los objetivos Para que emerja Otra Europa Y necesitamos Otra Europa Para que se puedan Hacer políticas Económicas Nacionales Porque si no No es posible Hacer otras políticas Económicas Hay que cuestionar Y hay que defender La derogación Del tratado De estabilidad Coordinación Y gobernanza Y defiendo También Un acuerdo europeo Para que aumente El peso De los salarios En la renta nacional Un acuerdo europeo Para que crezcan Los salarios Al menos Tanto como La productividad Del trabajo Para mi Estos serían Los elementos Digamos Los elementos Básicos De una actuación Europea Que pudiera Conectar Con operaciones Que se están haciendo Movimientos Aquí y allá En esta dirección Pero además De eso Hay que Hay que pensar Y hay que discutir Y hay que plantear Una propuesta De refundación De la Unión Europea Más allá De este plan De emergencia Y esa propuesta De refundación Tendría que estar Basada En algo Que ya está Extraviado En Europa En la política Europea Que es La convergencia Productiva Y social La cooperación La democracia Y la sostenibilidad Hay que refundar Europa Conforme a estos Criterios Algunos elementos Que estarían En esa Mesa En ese Pack De refundación Estratégica De Europa Por señalar Algunos Que son muy Significativos Para mi Un aumento Muy importante Del presupuesto Comunitario Introducir Frente a la Condicionalidad Macroeconómica Otra condicionalidad Productiva Social Y ecológica Para acceder A los fondos Comunitarios Un plan De coordinación Macroeconómica Que no penalice Como sucede Actualmente Que penaliza Sistemáticamente A las economías Periféricas A las economías Deficitarias Y que es un problema Enorme Para el funcionamiento De la Unión Monetaria Porque introduce Una lógica Deflacionista En Europa Una política De cooperación Macroeconómica Que atienda También Y que repare Los graves Desequilibrios Que provocan Los superávit Crónicos De las economías Del norte Y muy especialmente De Alemania Instrumentos De deuda comunitaria Reformulación De los objetivos Y del funcionamiento Del Banco Central Europeo Una unión bancaria Que responsabilice A acreedores Accionistas Y directivos Democratización De las instituciones Comunitarias Regulación De la industria financiera Y también El tratamiento Fiscal Del fraude De las De las grandes Fortunas Para mí Para mí Estos cambios No solo son vitales Para el cinturón Perifénico Sino que también Resultan esenciales Para un buen Funcionamiento De la Unión Monetaria Por lo tanto Creo que Ha llegado el tiempo Creo sinceramente Que también ha llegado El tiempo político No solo el tiempo De la reflexión Para hablar de Europa Sino también El tiempo político Para pensar El cambio En clave europea No solo el tiempo